Guayala y este cambia el juego en el sector del centro y ahora van por el otro lado, sobre la izquierda para Javier Aquino, le hace la pasada a Torres Nilo, la pelota es para él, puede ir a gol, puede ir a gol, saca el tiro, pelota cerca. Ah, qué cosa tan hermosa, cómo se hablan de tú con la pelota. Aunque ya en la transmisión no nos lo va a poder decir, cuidado, pelota rebotada, fuera de lugar. Fuera de lugar y aquí sí, bueno vamos con Lalo Bricio, Lalo, platícanos por qué está bien. Muy bien, Gignac de primera, el tiro de Sosa, el balón que rebota en Campestrini. Ah, qué cosa tan hermosa, la atajada sensacional del arquero de la franja. Y aparece Amione, va con la pelota, la conduce dentro del área, el disparo del fondo, en Agüel Guzmán que está controlando. Lo hace a primer poste, ahí está Gignac, la deja atrás, viene el tiro de Celadayán, el rebote, otra vez el arquero. Juntos tres más en la larga, este, pensar que se coció algo en el fútbol. Cuidado, 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 aquí viene Delors, Delors la tiene en el fondo. No, era Gignac, era André Pierre Gignac, Delors venía atrás y en el taponazo queda derribado el francés. Pues qué manera, ¿no?, de festejar los 25 del Tuca con un liderato de la tabla. Y qué bendición ganando también, porque cuando ya estábamos empatados dije, pobre Tuca, y de nosotros también. Pero, ¿qué te extraña? Sí, no, como decíamos ahorita en el corte, o sea, realmente... ¿Qué dijiste? ¿Que la próxima venías con qué? ¿Con qué venías? Con el rosario en la mano. Con el rosario en la mano, porque ya está con el rosario en la mano. Sí, sí, sí. Pero esa es algo importante. No funciona tanto, ¿eh? Así está Mohamed siempre. No. Con el rosario en la mano. No, no funciona. No, lo pone así, el asiento. Sí, sí, sí. No siempre jala. Sí, no siempre jala. No, no, no. El chiste de perder la fe. Pero nosotros así estamos cada juego. Bueno, no todos, pero sí. La mayoría, la mayoría mucho. Pero sacó el partido y tenía tres años consecutivos que no le ganaban a Puebla. Entonces, eso es un mérito aparte. Nos ha ganado aquí en Puebla, Leti. Claro que sí. Nos ha ganado. Y nos ha ganado... Con Daniel Guzmán. Exacto. ¿Cuántas veces se levanta muertos? Y esto y lo otro. O sea, es angustiante. Pero ayer haber estado 1-1, cuando es que se te vienen a encerrar, yo digo, sí, nada más cuando te metió el gol, pues no estaba muy encerrado. O sea... Y todavía tuvo el Puebla el 2-1. Sí, sí. Sí, no es por la vuelta. Sí, o sea... Sí. Entonces, no se vale. Sí, pero es que los tipos no le juegan al tú por tú como a Pachuca le jugó a Tigres. No se queda usted, no es contenta. Se viene atrás y es la forma en que pueden hacerle un gol a Tigres, ¿no? Sí, pero es que ese es el punto. En el momento en que te mete uno, ya no te estaba jugando tan encerrado. ¿Y tú por qué? O sea, ¿por qué no actúas diferente? Pues o sea, mira, trae equipo para jugar cerrado, abierto, vertical y de lo que quieras. Para abrir a los equipos, como dices tú, que se deben encerrar. El día del Veracruz, no nos quedamos satisfechos. Entonces, ayer que peligraba el 1-1 cuando volteamos, bueno, minutos 70 y algo, dices tú. Y ahí estaban unos chavos atrás, no, mira, ahorita que metemos el gol y no sé qué, dices tú. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? La verdad es que yo sí que yo, como dice ahorita Máf, el gritar gol es genial y la verdad ese gol de Aquino sí fue un disfrute maravilloso. Ah, no, fenomenal. El penal yo sí estaba... ¿Cuánto lleva ya de fuera del área? No tenía con qué pagar. No, y es que... Oye, y el penal ahí te encargo. El penal estuvo, pero de verdad así... Sí, donde lo hubiera fallado. Apenita. No, si baja la pierna el portero, si la baja la pierna, se la saca. Se la saca. Mal tirado. La verdad es que aquí no fue a contratación así como que de rebotito, no le hicieron mucha fiesta. Todo el mundo contaba a mi guiñar y él, ah, contratamos a Aquino y todo el mundo... No, aquí es una chulada. Oye, este aquí no es un jugadorazo. Tiene que barro, o sea, no le hicieron mucha fiesta, no le hicieron mucha fiesta. No, y entrega y dedicación, todo el partido ahí anda él, en los suyos, en los suyos. Sí, no, en los libertadores y todo eso ha funcionado. Bueno, el torneo, por favor, no se licenca. Mira cómo lo tengo. Ahora yo creo que se está así. Sí, yo creo que ahorita viene arriba, arriba, arriba y va subiendo y va más. Porque yo para mí los campeonatos, los que me vuelven a campeón son final, Tigres-Chivas. Porque Chivas viene de una línea ascendente. Trae un dinamismo, un hambre de gol. Los mexicanos están sacando la casta, están sacando la casta y espero que se quede aquí el campeonato, este torneo. ¿Tú ves a Chivas como candidato al título? Sí, va más, si me dicen lo que quieras. ¿Esa cara que sé yo, Juan? Yo también le dije, bueno. ¿Por respetable? Respetable, de hecho, bueno, si lo ves así, Tigres va contra Chivas, ¿no? Sí. Y ahí entonces haría un adelanto de la final que espera Leti. Son los tres chicos que están ahí jugando extraordinariamente y la verdad es un buen rival para ir a ganarle. Y de ahí es para medir fuerzas. Y va a ser un ranking genial. Como día de aniversario de nuestra ciudad y cumpleaños de mi santo padre, por cierto, que hace rato comimos ahí la familia, aprovecho, felicidades nuevamente a mi hermano, que cumpleaños hoy. El martes, como es aniversario de nuestra ciudad, yo espero que la ganemos a Chivas. O sea, con todo. Bueno, como comentarás. Y dejarlo en cero, me encantaría, a mí me gustas. Ah, por cierto, Nahuel sigue con sus despejes que no me agradan para nada. Yo ahorita, ¿qué le cambio? Que te preocupan, que te estresan. Oye, pero tienen que cuidar muy bien a Pulido, ¿eh? Porque Pulido anda... Ardidito. Ya, ya, no, trae el chico con que darles. Claro. O sea, hay que marcarlo, pero súper bien. Cuando ya vayamos 3-0, ¿qué meta gol Pulido? Sí, como comentabas bien en la introducción, estamos a la mitad del torneo, están Tigres, bueno, va muy por encima de su rendimiento, el 73%, algo así comentado. El 70. Entre los dos están el 107, porque es el 37 de reñados y 70, entre los dos están el 107. Entonces, aquí ahora sí en delante tenemos que ver Tigres y sigue con la tendencia que comentaba Juan, que bueno, van... Yo creo que están bien dosificados Tigres para llegar con todo al 100. Pero sí viene dosificado desde la temporada pasada. Y desde la segunda parte... O sea, sí es como... Exacto. Tigres tiene jugadores para aventar para arriba, tiene tres entrenadores o cuatro, andar bien y de buenas. Entonces, la verdad que el funcionamiento de Tigres en todos los niveles, marketing y todo, corrió a Luis Miguel. Porque la verdad que es impresionante cómo se ha organizado Tigres en todos los niveles y nosotros nada más viendo. Está muy vasto como... Ustedes corrieron a Luis Miguel, porque no vemos. O sea, ¿tú crees que fue un efecto colateral de cómo vamos? Todo, todo esto, sí. Hace cuánto llegó aquí y nosotros no... No, 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 pero ves, 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 este... Por un lado llega Andy de la voz, guapo, justo que el otro, y acá todo el mundo... Bueno, ya los Tigres tienen otro guapo. Perdón, pero ya está otro guapo. O sea, entre guiñán. Pero me lo he pasado. Sí, sí, sí. La gota te grabó el vaso, o sea, que nosotros... Es un chico, es un chico muy fuerte. No tenemos ni mascota. Ella hizo oficial el pingüino. Gracias Tigres por la idea, o sea, gratis. Por favor, FEMSA, agarren esta idea, hagan encuestas con los niños que van al estadio y todo el mundo va a querer el pingüino. No, el perro vaca que parece el coco. Por favor, entonces hay que trabajar en rayados en todos los niveles. ¿Perro vaca que parece qué? Coco, el coco de los niños. O sea, ¿qué hacen los asociados? Oye, pero es una cosa... Yo difiero ahí un poquito, en rayados tienen un buen plantel de jugadores, pero ahí está pasando algo interno. Ahí hay un problema en vestidor y el cambio de directiva viene a desestabilizar. A ver, Lesslie, tú qué sabes, tú qué sabes. Yo qué sé, pues, mira, no lo sé, lo intuyo, porque cuando generalmente tienes una buena planilla y rayados tienen una buena planilla y no funciona, es porque hay un problema en el vestidor. Digan lo que digan, hay un problema. ¿Cómo le ha pasado a Tigres? Y no hay una conjunción, no hay... Acuérdate que esto es un engranate, todos tienen que ir igual. Y el equipo no anda echado a cuestas como en el torneo pasado. ¿Por qué? No hable tú. No le hable del torneo pasado, a pesar de Miguel, entonces si ahí no hay unión... Es que mira, desde antes de la final, déjame te digo, desde antes de la final, tres partidos antes de la final, rayados venía a menos. Bueno, porque la condición física no la hemos trabajado bien. A mí no me sorprende lo que está pasando ahorita. Es exactamente lo mismo que pasaba la temporada pasada, con la enorme diferencia que la temporada pasada la metían. Exacto. Y esta no le da contundencia, nada más. Pero dependíamos de la inspiración del jugador, es que nos vieran de buena. No, ya está de la suerte, porque acuérdense que tampoco estaban jugando como dioses, estaban ganando. Pero es que siempre lo dijimos. Sí. Digo, la verdad es que estuvimos aquí y siempre lo hemos dicho eso. Qué bueno que ganes. Qué bueno que me tan goles. El fútbol es de destellos. ¿Ya quieren entrar al tema de rayados? Mira, dime una cosa. Imagínate la cosa. Es que... Son como técnicos, tienes 11 gentes jugando en la cancha. Exacto. Se te expulsan a tu matón, te viene un desequilibrio total, o sea, no es fácil. A ver. No es fácil, estoy hablando de la competencia. Sí, estoy hablando de la competencia. Ay, por Dios, pero tampoco habían... Digo, parece que vengo de aquel lado, ¿verdad? Pero no habían demostrado nada el primer tiempo tampoco. No, no, no. O sea, no es como que se desestabilizaron a la hora de expulsar. Tú tienes 11 gentes, y esto es técnico, a lo mejor no vemos el fútbol de la misma manera. Yo hablo de la cuestión técnica. Tú como técnico tienes 11 personas en la cancha, y cada quien responsable de su zona. Te quitan el que te va a meter los goles, trabajaste para servirle, y te lo quitan, entonces ¿quién viene a cuidar ese espacio? No es fácil, no es así. Ay, es que no, no. Le entramos al tema de rayados. Antes vamos a escuchar las palabras de El Chino Salarayán y del Pechu Torres Nilo. Al regresar, y le entramos a rayados.